¿Cuáles son sus preocupaciones y necesidades? ¿Qué usted está haciendo? Y eso a través de los cursos de capacitación o las capacitaciones sobre el uso de los productos o servicios como es el caso de John May y usted se da cuenta si su cliente también está contento con el servicio que usted le está ofreciendo. John May realizó un curso de capacitación, más bien un encuentro donde se capacitan sobre el uso de las palineras, por ejemplo SKF. John May apoya el desarrollo productivo del país, promoviendo soluciones industriales y agrícolas, impulsando el crecimiento y fortalecimiento competitivo de las empresas y productores. Bajo este concepto, John May realizó capacitaciones para la industria en soluciones SKF. Dichos seminarios tuvieron lugar en el Hotel Las Mercedes Managua y Hotel Los Volcanes Chinandega los días 7 y 8 de julio. La idea es poder llegar a la industria y en aras de poder tener una mejora continua en un mundo muy cambiante de tecnología, igualmente de procesos y productos de calidad y que pueden mejorar los desempeños en la industria. queremos nosotros dar a la industria las oportunidades que hay, tanto en productos como en servicios. SKF desarrolló una comprensión única de cómo se interrelacionan las máquinas y los procesos industriales, compartiendo conocimiento para ayudar a sus acreedores a alcanzar sus objetivos, ya sea lograr rentabilidad, productividad y o sostenibilidad. SKF es una empresa que durante muchos años, más de 100 años, ha venido desarrollando una serie de productos muy especiales para la industria, para todo tipo de industria. Y bueno, es una buena ocasión para poderle transmitir toda esa innovación, toda esa nueva tecnología, todas esas buenas prácticas a la industria de Nicaragua. Indiscutiblemente esto trae beneficios para la industria, ya que los retos hoy en día es tener industrias mucho más eficientes, mucho más amables con el medio ambiente, que es algo que indiscutiblemente tenemos que trabajar todos en ese sentido. Y con estas nuevas innovaciones, con nuestros nuevos productos de SKF, nos enfocamos mucho en traer esos beneficios a la industria. En cada seminario se encontraban los expositores, Marcos Ramírez, ingeniero de aplicaciones SKF, y Ricardo Alvarado, manager de la línea de transmisión de potencia. Brindaron conocimiento en diferentes temas, ejemplo de ellos, rodamientos sellados con grasas GJN, grasas lubricantes SKF, rodamientos CARN, soportes SNL. Se habló también de las herramientas hidráulicas, sellos económicos y transmisores de potencia. Hoy vimos soluciones de ingeniería, son productos de ingeniería que han sido diseñados por la compañía, que llevan estudios desde hace mucho tiempo y que están entregando bienestar desde hace mucho tiempo a las plantas. Entonces vimos soluciones para problemas reales de plantas y con productos que están diseñados para impactar sobre esos problemas reales de plantas. En la industria es importante tener las mejores soluciones que garanticen calidad y autenticidad de marca, ya que existen varios mercados donde los repuestos son de dudosa procedencia. SKF es un producto desde hace muchos años, una referencia histórica en cuanto a la solución y a las diversas aplicaciones de la industria. Y la ventaja de tener productos de alta calidad y sobre todo productos originales es que permite la garantía de fábrica. En Nicaragua, Joe May como distribuidor exclusivo de SKF garantiza un producto original de fábrica. La ventaja de que un cliente tenga un producto original de fábrica es que va a poder hacer sus reclamos y va a poder tener la garantía de todo este servicio de tal manera que no va a haber la posibilidad de que ingrese a sus bodegas un material falsificado. El tema es interesante porque hay muchos productos en el mercado que se dicen SKF y vienen con cajas de SKF y vienen envueltos en un material que dice que es SKF. Incluso hasta puede estar marcado SKF y hay que tener mucha pericia, mucha agilidad para observar y poder distinguir a un original de un falsificado. Y por eso ¿qué es lo que hacemos? Invitar a todos nuestros clientes a que consuman productos originales con el distribuidor autorizado, en este caso John May. El cambio constante de las nuevas tecnologías demanda estar al tanto de las innovaciones de la industria. John May se preocupa porque sus clientes estén actualizados en estos conocimientos. De manera que este tipo de capacitaciones beneficia a sus socios de negocios. El beneficio hoy es conocer, digamos, algún producto nuevo, nueva tecnología, pues como algunos rodamientos que ya explicó el expositor. Algunas cosas que desconocemos quizá por especificaciones de la misma, un nuevo equipo, un nuevo material que da. Y más que todo, digamos, uno gana experiencia porque comparte con las personas, dicen cosas que generalmente se dan, pero que a veces quizá uno no quiere preguntar. Y ya con el expositor se da una conversación y se explican cosas y salen siempre cosas que son de provecho. Sin duda, los beneficios que vamos a obtener hoy día es que llevamos mejores conocimientos y otras técnicas, nueva tecnología que SKF está aplicando. Y que nosotros pues podemos aplicar en el día a día de nuestro equipo y así evitar problemas que nos puedan causar demoras en nuestro proceso que sabemos que es complicado para las compañías. Entonces, de esta manera de erradicar esos tiempos muertos y así de esta manera cumplir metas productivas que como empresa todos tenemos. SKF es uno de los principales proveedores mundial, sellos, sistemas de lubricación y servicio, entre los que incluyen asistencia técnica, servicio de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. John May, siendo su distribuidor autorizado, brinda la garantía y el soporte de todos sus productos. Nos queremos volver parte de su equipo y compartir de alguna manera los conocimientos. Igualmente sabemos que los mundos han cambiado y entonces los márgenes de utilidad hoy en día no se tratan en la unidad, si se tratan en el volumen. Y parte de esto es lo que nosotros creemos que debemos de mejorar lo que ya tenemos. La ventaja de estos seminarios para los clientes es que los actualizan, los empodera, los hace ser más hábiles en algunas actividades que ellos ya están ejerciendo. Les permite a ellos conocer la procedencia de las herramientas que usan, así como las calidades y los tipos de elementos que se están trabajando en las fábricas desde Europa y en todas partes. Gracias. 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 Gracias.